Bueno, buenos días, gracias por estar acompañándonos. Sí, la verdad que, bueno, muy contento porque arrancamos este Día Internacional del Turismo con mucho trabajo, junto con todos los actores del turismo. Bueno, vamos a arrancar acá en el Centro Cultural Contegrán con una capacitación muy importante, que es el informante turístico como comunicador de alto impacto. Nos está acompañando también el subsecretario de la unidad del programa Promover, Esteban Bruno, que, bueno, también nos va a acompañar en una agenda nutrida que tenemos. Nos vamos a las 11, vamos a estar en Positos presentando el programa Promover, que es básicamente un programa que, bueno, se ha bajado a algunos distritos para, por un lado, dar apoyo a los municipios, bueno, que esa etapa ya se ejecutó y ahora viene una segunda etapa para dar apoyo a prestadores en todo lo que tiene que ver con la promoción, o sea, para cartelería, folletería, páginas web, aplicaciones, redes, bueno, todo lo que los prestadores necesiten para promocionar sus productos. A la tarde también vamos a estar con el Intendente Castañeda en una importante inauguración de una plataforma astronómica en Casleo. Desde el Ministerio de Turismo también se ha donado un telescopio a la universidad, bueno, ya este observatorio, y, bueno, y estamos trabajando con pasantes, también financiados por el Ministerio, para que hagan visitas guiadas, o sea, se inaugura también el periodo de visitas. Esta plataforma, bueno, hoy tenemos solamente capacidad para 10 personas hacer una visita guiada, en este caso con esta plataforma van a ser 50, ¿no? Y en el resto de la semana vamos a seguir con actividades, mañana va a haber una capacitación de emprendedores y tics, el jueves también vamos a estar en el paraje Difunta Correa inaugurando un centro de bienvenida, ahí en ese hermoso paraje religioso, y a la tarde vamos a estar en el Club Belirremo entregando carnet habilitante, bueno, para 30 prestadores, algunos del Andino Mercedario, Turismo Aventura, que han hecho el curso de socorrismo en zonas agrestes. Y, bueno, y para finalizar el fin de semana vamos a estar junto con más de 70 prestadores en la rural, en la Feria Internacional del Turismo, así que realmente va a ser una semana con mucho trabajo, mucha agenda, y, bueno, y visitando varios departamentos. Secretario, tenemos entendido que van a otorgar un emprendedor turista.